Música Tengo un placer presentar aquí a Antonio Alastra que es un personaje por su personalidad ya lo iréis conociendo porque espero que esté todo el año hablando y es profesor de filosofía de enseñanza secundaria investigador externo del Instituto Franklin de investigación y pensamiento norteamericano de la Universidad de Alcalá presidente de la Torre del Virrey Instituto de Estudios Culturas Avanzados bueno, sus campos de preferencia son la ecología de la cultura que me gustaría que nos hablara algo de lo que es esto la traducción como lengua franca la escritura constitucional americana el problema teológico-político también me gustaría que nos decías qué consiste esto porque es muy importante yo diría que la gente entienda de estas cosas yo no entiendo de esto por eso estoy en este grupo para que abrirme al mundo a través de personajes como este que tenemos acá y yo creo que la densidad logográfica es el último libro que le cito a él tiene muchísimo más yo no voy a hablar de él porque no quiere que le invada su modestia pero a mí me gustaría decirle que es profesor asociado de la facultad de filosofía y con eso yo creo que ya está bien porque ya digo que aquí hay tantos libros importantes esto es mortal o sea el currículo es mortal impresiona el currículo que tiene pero impresiona más oírlo o sea que vamos a ver qué nos esto es decir muchas gracias José Manuel buenas tardes es muy sencillo resumir todo esto diciendo que soy profesor de filosofía y que la tarea a la que me dedico la tarea sencilla como decía Marco Aurelio es la filosofía la filosofía es muchas cosas la razón por la que he aceptado estar aquí contigo aparte de una razón personal una razón de amistad y es una razón suficiente para hacer muchas cosas en la vida es por la de tener la oportunidad de ofrecerles esto es lo que vamos a llamar un mundo interpretado de todos es conocido que Marx en la última de las tesis sobre Feuerbach dijo que la filosofía había tratado de interpretar el mundo y que ahora se trataba de transformarlo seguramente hemos transformado el mundo de muchas maneras y ahora tenemos que saber cómo interpretar incluso la transformación del mundo lo que vamos a hacer, espero que durante muchas tardes es algo muy sencillo vamos a interpretar el mundo en el que vivimos recurriendo para ello a los maestros un filósofo puede hacer estas cosas porque tiene que haberse acostumbrado a leer algunos libros la tarea de leer algunos libros no es una tarea filológica exclusivamente no se trata solo de ser competente en la lectura de algunos textos sino de saber si esos textos todavía tienen algo que decirnos nuestra función aquí durante las tardes que estemos juntos será la de poner de relieve algunos textos importantes con la mirada puesta en lo que nos está sucediendo en los procesos de la Unión Europea en las vicisitudes de la realidad política española e internacional en la ética cotidiana que nos lleva por ejemplo a agradecer que José Manuel me haya invitado las razones de la amistad todo aquello que nosotros podamos iluminar de la manera más sencilla para que el mundo en el que vivimos sea algo más claro especialmente cuando parece que nada colabora para que sea tan claro de tal manera que no se trata de un currículum abrumador ni nada por el estilo solo es trabajo el trabajo es un valor se trata de haber tratado de lograr una perspectiva de tener unas ideas algo más claras que cuando uno empieza a mirar el mundo que debe ver me complace iniciar esta tarde una serie El mundo interpretado que comenzará con una mirada a la historia de la decadencia y ruina del imperio romano una obra de largo aliento una historia de mucho recorrido que suplementamente nos habla quizás menos del imperio romano que de la Unión Europea de nuestra propia ausencia de constitución continental y de cosas que podrían estar sucediendo esta misma mañana así que muchas gracias José Manuel empezamos aquí el mundo interpretado Buenas tardes empezamos aquí la primera de las sesiones dedicadas al mundo interpretado he considerado que esta tarde podríamos empezar con un volumen demasiado famoso como para que yo intente ni siquiera una presentación adecuada la historia de la decadencia y ruina del imperio romano de Edward Gibbon cuyo primer volumen apareció en 1776 la razón de que empecemos con un volumen de Gibbon que abarca 1500 años de la historia del mundo occidental y también buena parte de la parte oriental del imperio romano tiene que ver con la sensación de que la ausencia de historias de este tipo entre nosotros en la actualidad acorta nuestra capacidad para entender qué es lo que está sucediendo Gibbon se atrevió fuera de los marcos universitarios fuera de la academia de su tiempo a establecer por medio de la lectura de una serie de libros que hasta ese momento eran clásicos y con una capacidad para hacerse cargo de toda la literatura erudita y secundaria de su época se hizo cargo de lo que podríamos llamar una idea un tipo del proceso histórico que comprendía el final del mundo antiguo lo que podríamos llamar la antigüedad tardía y la aparición de la época moderna la sensación que uno obtiene de leer con detenimiento estos volúmenes es la de que no ha pasado el tiempo suficiente como para que haya habido una mutación biológica que nos permita hablar de épocas muy marcadas en la historia de la humanidad hay una continuidad de impresión entre lo que Gibbon escribe lo que Gibbon lee lo que realmente sucedió y lo que nos está pasando todavía a nosotros querría empezar deteniéndome en la fecha en la que aparece el primer volumen de la historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano ese primer volumen aparece en el año 1776 un año en el que suceden algunas cosas muy importantes muy importantes para comprender realmente como es que todavía nosotros en el inicio del siglo XXI seguimos teniendo algunas perplejidades y dificultades para ordenar nuestra vida política nuestra vida social nuestra vida económica en 1776 Goethe se había hecho cargo de las funciones del primer ministro del pequeño educado de Weimar ese pequeño educado sin una función clara en la historia hasta ese momento tiene la virtualidad de hacerse con la dirección de la universidad de Jena y por tanto con la universidad de la que va a salir todo el gran pensamiento alemán del siglo XIX lo decisivo de esa aparición de Goethe en el pequeño educado de Weimar es la situación de un pensador de un poeta como seguramente Goethe habría preferido que lo llamáramos Dichter en alemán en una posición política no está nada claro hasta que punto la atribución de Goethe como consejero de un pequeño educado contamina lo que hasta ese momento podríamos considerar la función principal de quien se dedica al mundo del espíritu no fue seguramente el primero ni el último todo el siglo XVIII había conocido la asociación entre los filósofos de la época los filósofos franceses y los grandes poderes de este mundo pensemos en Voltaire asociado a los déspotas ilustrados y dejando una obra como el siglo de Luis XIV de la que Gibbon tendrá que hacer una profunda reflexión mientras está escribiendo su propia historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano. 1776 no solamente comprende esta transición entre la poesía y la política no sólo entre la poesía y la verdad como Urete acabará llamando a su propia biografía a su propio destino como ser humano 1776 también recoge la aparición de la riqueza de las naciones de Adam Smith por tanto de la primera gran codificación de lo que será el mundo del capitalismo Adam Smith y Edward Gibbon eran amigos y ambos se harán cargo a la muerte de David Hume ese mismo año del legado del pensador inglés una de las cosas que Gibbon más apreciaba era la carta que Hume muy poco antes de morir le había enviado para darle el acuse de recibo del primer volumen de la historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano posiblemente en el Von David como todos conocemos a Hume hay muchas cosas que han iluminado la suave ironía con la que Gibbon caracteriza todo su acercamiento al mundo del poder al mundo del Imperio al mundo de los Césares pero 1776 es sobre todo el momento en que se produce la declaración de independencia de los Estados Unidos hablar en el año 2019 y en España de una declaración de independencia tiene muchas repercusiones y muchas derivadas seguramente yo quería decir que la declaración de independencia de los Estados Unidos no es sólo una cuestión de independencia política o histórica es una declaración de independencia semántica uno lee la declaración de independencia de los Estados Unidos y lo que comprende inmediatamente es que el propósito de Thomas Jefferson y de quienes colaboraron en la redacción y en las muchas correcciones que tuvo esa declaración y en la inmediata redacción de la constitución de los Estados Unidos lo que uno comprende decía es que estaban tratando de saber qué léxico qué vocabulario qué términos de la historia política europea valían realmente para definir no la modernidad sino la realidad de la vida política la declaración de independencia la historia política ponía de relieve hasta qué punto buena parte de la historia política no es que quedara atrás sino que nunca había estado al frente realmente de hacerse cargo de la realidad la historia de la decadencia y ruina del imperio romano tiene lugar en ese momento en el que como estamos viendo se ha modificado por primera vez el mundo del capitalismo el mundo económico que en ese momento empezaba a ser hegemónico si esta es la palabra más adecuada que veía como desaparecía posiblemente el más tolerante de todos los filósofos ilustrados y como de otras maneras la relación de la inteligencia con el poder diciéndolo con los términos de Platón de la dinamis política y de la filosofía tenía en guete a alguien que estaba seguramente en los dos bandos mientras esto sucede Kant está escribiendo muy tranquilamente en Königsberg la crítica de la razón pura que aparecerá en su primera edición en 1381 cuando empiecen a aparecer los posteriores volúmenes de la historia de la decadencia y ruina del imperio romano si nosotros ahora tuviéramos el tiempo y la paciencia necesarias simplemente aquí tengo que limitarme a indicarlo para leer en paralelo estos volúmenes que he ido indicando la crítica kantiana a la historia de Gibbon el siglo de Luis XIV de Voltaire lo que será poesía y verdad de Goethe las propias obras de Hume y especialmente los diálogos sobre la religión natural que Gibbon ve como albacea con Adam Smith como testigo privilegiado todo esto nos daría una idea de cómo podemos empezar a entender muchas cosas respecto a lo que nos sucede esto en cuanto a la época en cuanto a 1776 al mismo tiempo podríamos decir algo de Edward Gibbon y podríamos decir algo de Edward Gibbon al hilo de lo que constituye su segundo gran volumen su segunda gran obra su segunda gran aportación a la literatura a la historia y al pensamiento lo que ahora conocemos como las memorias de su vida y que sin embargo todavía no han encontrado una edición adecuada normalmente circulan en una versión resumida y abreviada debidamente preparada por el que fue su albacea editorial Lord Sheffield que a la muerte más o menos inesperada de Gibbon encontró hasta seis bocetos autobiográficos que empezaban y no terminaban que empezaban de la misma manera y que introducían distintas maneras de hacerse cargo de algunas de las cosas que Gibbon tras la escritura de la decadencia y ruina del imperio romano y el estallido de la revolución francesa había ido pensando para configurar su propia reputación como historiador su propia consideración en lo que hoy podríamos llamar la fama de un escritor Lord Sheffield presentó a un Gibbon al que no podría hacerse el reproche de ser un colaborador de la revolución francesa o de la atenuación de la autoridad y el misterio de la religión los dos últimos capítulos del primer volumen de la decadencia y ruina del imperio romano los dedicados al auge del cristianismo habían causado una polémica considerable y cuando en 1789 estalla la revolución francesa Gibbon pudo pensar que él había sido también un colaborador de lo que a todas luces no era para él una manera adecuada de enfrentarse a los procesos políticos tardaría un siglo prácticamente en estar disponible para los lectores la colección completa de las autobiografías de Gibbon y el Gibbon que aparece ahí es un Gibbon no del todo coherente con el que vemos en las memorias de la vida compiladas por Séptil en estos seis bocetos y ya el hecho de que hubiera seis bocetos y que Gibbon no hubiera acabado todavía ninguno de ellos y que mantuviera la tensión en la escritura de cada uno de ellos hace que pensemos que Gibbon era un personaje por debajo de la superficialidad cortés galante propia como a él le gustaba presentarse de un hombre de letras que ociosamente escribe había un hombre que había pensado a fondo los procesos la marea que recorría toda la historia europea un hombre quizá mucho más radical de lo que a sí mismo podría confesarse mucho más radical en sus planteamientos en su acercamiento al poder en su disección desapasionada de la tiranía y del cesarismo como términos que todavía podemos emplear sin desviarnos demasiado de su significación todo ello hace que empiece a ser necesaria una edición crítica real de esos seis bocetos que fueron editados en 1896 una vez que todo el legado de Gibbon estuvo disponible en el Museo Británico así que tenemos a un personaje plenamente ilustrado pero alejado del fanatismo de Voltaire The bigotry of Voltaire es una frase del propio Gibbon un hombre que ha sabido estar a la altura de quienes considera sus maestros que ha sabido combinar perfectamente la erudición con la filosofía por tanto la consideración de no ser del todo un anticuario de estar a la altura de su propia época y de proyectarse hacia las épocas que tienen que venir y sobre todo de un estilista de un estilista de la escritura de alguien que ha comprendido mucho antes lo que quería decir que como tenía que decirlo sabemos que el primer capítulo de la historia de la decadencia y ruina del imperio romano fue redactado en numerosas ocasiones solo hasta que Gibbon encontró la forma adecuada de escribir y la forma adecuada de escribir incluso en inglés porque en un pasaje brillante de las autobiografías Gibbon reconoce que había dejado de ser inglés había dejado de ser inglés porque en su juventud se había convertido extrañamente al catolicismo su padre consideró que no podía mantenerlo en una religión que le cerraba prácticamente todas las puertas en la protestante anglicana Inglaterra y lo envió a ser reeducado a Ginebra con un pastor calvinista esta reeducación de Gibbon fue completa hasta el punto de que Gibbon llegó a expresarse y a pensar mucho antes en francés idioma en el que escribe su primer libro sobre el estudio de la literatura que en el propio inglés de tal manera que cuando regresa a Inglaterra no es solo que regrese a un mundo del que se ha separado prácticamente durante años sino que tiene que reinventar un idioma para expresarse leer en inglés esta es la edición inglesa la tenemos sobre la mesa la edición crítica de la historia de la decadencia y ruina del imperio romano que preparó David Woversley en 1994 leer la prosa de Gibbon es leer una prosa de altísima calidad literaria lograda gracias a una labor incansable de corrección de pulimentación de las palabras hasta que todo aquello que quería decir quedara encajado en una prosa diríamos perfecta como seguramente han hecho los reales maestros Dante también tenía una idea muy clara de que fuera lo que fuera lo que tuviera que decir tenía que encontrar la forma adecuada para decirlo esta es la edición española sólo al margen diré que siempre resulta extraño que para un lector el original resulte casi más accesible que la traducción a una lengua distinta debo decir además que esta última traducción salida hace muy pocos años de la obra de Gibbon la última porque había una traducción del siglo XIX que tenía un lenguaje que ha quedado mucho más arcaico en español del inglés de Gibbon no está del todo lograda y tiene algunas omisiones que hacen que lamentemos la ocasión quizás perdida de presentar debidamente a Gibbon al público español sobre todo porque como digo Gibbon que se consideraba a sí mismo un caballero antes que ninguna otra cosa podría haber dicho que encerrarlo en los límites del historiador sería no hacerle justicia porque eso sería convertirlo de nuevo en aquello que había tratado por todos los medios de esquivar no era un anticuario no estudiaba el imperio romano porque fuera un mundo que hubiera quedado atrás estaba preparando todo esto porque quería entender el mundo en el que él mismo vivía ese mundo que había quedado fragmentado tras la decadencia y ruina del imperio romano en una serie de estados sobre los cuales pesaba fundamentalmente lo que él había llamado el triunfo de la religión y la barbarie ese triunfo de la religión y la barbarie daba como resultado la Europa actual a mí me resulta muy difícil leer estas páginas sin proyectarlas permanentemente sobre la Europa actual especialmente los tres primeros capítulos donde Gibbon acierta en la constitución de un tipo ideal lo que llamaríamos precisamente la constitución de los antoninos el término que él mismo emplea para referirse a los 80 años que transcurren desde el acceso a la sede al poder imperial de Nerva hasta la muerte de Marco Aurelio esos tres primeros capítulos los que más le costó escribir los que marcaron realmente el tono de toda la obra los que le sirven de pauta para juzgar la decadencia y ruina del imperio romano a partir del reinado de Cómodo el hijo de Marco Aurelio en ellos están contenidas enseñanzas muy valiosas para nuestra época primero la idea misma de que pudiera haber una constitución del imperio no hay una constitución de la Unión Europea las razones por las que no hay una constitución de la Unión Europea son complejas no hace demasiado tiempo que un tratado que podría haberse leído como constitución europea fue sometido a referéndum en los distintos estados también la palabra referéndum como la palabra independencia de hace un momento tiene ahora unos matices demasiado complejos como para que no los subrayemos o no los indiquemos creo haber participado en dos referendos y en ambos mi voto ha sido no es algo en lo que me he detenido a pensar en muchísimas ocasiones como en las dos ocasiones en las que se me ha pedido directamente la opinión sobre algo mi respuesta ha sido negativa si analizáramos el tratado que se sometió a votación y por el cual debía constituirse la Unión Europea a mí bastó leer simplemente el inicio el inicio decía algo así como esto su majestad el rey de los belgas para un lector de Joseph Conrad la frase es cuando menos horripilante pero para un lector de la declaración de independencia de los Estados Unidos y de la propia constitución de los Estados Unidos el horror de un lector de Conrad se transforma en una profunda perplejidad el texto constitucional americano empieza diciendo we people el texto que se sometía a votación de los europeos lo diré con un término de Nietzsche de los buenos europeos empezaba sin embargo marcando las diferencias las distancias y las jerarquías su majestad el rey de los belgas no es comparable a we people por muchas razones que ese texto tuviera para ser aprobado la respuesta inicial era no no podemos dar nuestra aprobación a un texto que se separa de lo que tendríamos que considerar la sencillez con la que ya doscientos años antes se había constituido la primera nación realmente moderna que son los Estados Unidos y en comparación con eso todo lo demás parecía demasiado anticuado en el peor sentido en el que guion podía entender la dedicación al mundo de la antigüedad de tal manera que si además comparamos esto con el ideal tipo de la constitución de los antoninos las cosas se complican todavía más por varias razones primero porque no solamente está el texto del propio Guigón en estos tres primeros capítulos sobre los que querría extenderme algo sino que está el hecho fundamental de que esa constitución de los antoninos era ya toda una consideración que había durado ochenta años no es una casualidad que precisamente en esa época durante esos ochenta años que Guigón examina detenidamente apareciera y se extendiera el uso del término platónico un término que hasta ese momento no se había usado para referirse a la filosofía de Platón ni a la herencia de la filosofía de Platón se hablaba de los académicos se había escrito considerablemente contra los académicos se había hablado de escépticos y dogmáticos pero es justo en el siglo II cuando la palabra platónico empieza a recobrar su sentido y eso quiere decir que las viejas ideologías que habían sustentado el imperio la vieja manera de haber solapado el estoicismo filosófico con la ideología aristocrática tenían un problema a la hora de elaborar realmente una constitución que sirviera para un mundo que era muy amplio y que fundamentalmente tenía que resolver problemas de justicia no sólo porque la base económica del imperio seguía siendo la guerra y la esclavitud sino porque tenía que satisfacer el hecho de que no podía pasarle por alto a alguien como Marco Aurelio que la pauta que tenía que seguir la falsilla por emplear un término de Walter Benjamin cuando estudia los textos el texto que había por debajo para escribir esa constitución de los antoninos no podía ser otro que el más formidable de los textos que la antigüedad le había negado Marco Aurelio sabía que se testó la república de Platón no esperes la república de Platón es una frase del propio Marco Aurelio que nos orienta respecto a cómo realmente Marco Aurelio sabe que resulta muy difícil extender sobre el imperio romano la falsilla de la república de Platón si todo esto lo leemos detenidamente vemos que Europa todavía hoy tiene un déficit constitucional que tiene que ver con la relación de Europa y la filosofía Europa y la filosofía es el nombre de una conferencia de Heidelberg y por tanto sabemos que hay algunos caminos que no tenemos que recorrer pero la relación entre Platón y Europa tiene otra dimensión si recordamos el viejo texto que decía que Europa había nacido cuando Sócrates por primera vez había mencionado la idea del cuidado del alma sobre la que se construye realmente todo el mundo de Marco Aurelio todas las meditaciones todas esas consideraciones que Marco Aurelio en las noches de Vindogona hace para sí mismo y que son inequívocamente socráticas y platónicas mucho más que estoicas muchísimo más que estoicas de tal manera que leyendo atentamente estos tres primeros capítulos nos damos cuenta de que nuestra época tiene que estar a la altura de la pauta más adecuada para entender las exigencias de justicia de una organización política esto es muy importante pero aquí no se le escapaba puesto que conocía muy bien por dónde debía empezar que incluso para establecer la decadencia y ruina del imperio romano esa constitución de los antoninos debía sobreponerse a lo que había sido la irrupción del propio imperio en el mundo antiguo la idea misma del imperio que empezaba con Augusto tenía que saber Marco Aurelio porque de otra manera no entenderíamos ni su propio gesto político de asumir el imperio siendo alguien con una formación filosófica extraordinaria ni podríamos entender cómo su reconocimiento real de que no podía esperar la república de Platón tenía que ver más bien con su deseo de que efectivamente algo muy parecido a la república de Platón en términos reales en términos de respuesta a las preguntas que los propios interlocutores del texto platónico decían pudiera darse sobre la tierra ¿qué había ocurrido con el imperio? de la manera más sencilla el imperio había mantenido una relación con la república desvanecida que se basaba en lo siguiente la república fundamentalmente se había basado en una idea de libertad en una idea de virtud que estaba ligada justamente a lo que el imperio cancelaba el imperio surgía porque esa libertad republicana se había extendido de tal manera que había acabado cerrando todas las posibilidades de iniciativa de esa misma libertad Augusto el primer emperador sabe muy bien lo que hace cuando mantiene el senado abierto sabe muy bien lo que hace cuando sin embargo dejando ese mundo patricio abierto pero inoperante ese mundo aristocrático disponible pero completamente inefectivo sabe lo que hace cuando cancela para siempre la idea misma de una aristocracia esto es muy importante porque desde que Augusto mantiene la ficción del senado ya no queda en Europa la posibilidad de una aristocracia a partir de ese momento todo gesto aristocrático está condenado al ridículo y a la máxima inoperancia esto es muy importante pero más importante todavía y para aquí clarísimo es que es el propio emperador el que asume la representación del pueblo mantiene el senado como una ficción lo deja funcionar pero el imperio asume nada menos que la representación del pueblo esta idea es la idea que recorre realmente la historia de Europa quien representa al pueblo puesto que la aristocracia ha quedado completamente fuera de lugar insisto en esto porque es muy importante no podemos tener idea de una aristocracia desde que se cancela la operatividad del senado romano el resto es una opereta algo bufo realmente algo ridículo con ribetes a veces sarcásticos quiero decir que todo el mundo reaccionario es realmente ridículo si se basa en presupuestos aristocráticos ahora bien ya no es motivo de risa sino de una profunda preocupación que sea la instancia ejecutiva la que represente al pueblo y no lo es porque al mismo tiempo que el imperio asume el tribunado de la plebe por tanto asume la representación del pueblo algo que se arroga el emperador otra institución que está empezando a surgir en paralelo a la formación del imperio que se llama a sí misma eclesía con un término deliberadamente político la iglesia quiere también asumir la representación del pueblo Gibbon se da cuenta de que la iglesia adopta todo lo que ha sido el mundo de la plebs de la plebe romana desde ese momento tenemos sobre europa que el pueblo tiene dos instancias de representación dos reclamaciones a su idea de una representación una completamente ajena a los mecanismos imperiales y que durante trescientos años discurre en paralelo tratando de ir poco a poco ocupando todo cuanto había sido realmente la representación popular la iglesia que va desplazándose paulatina paulatinamente desde el oriente hasta el occidente desde que no se constituye una iglesia en Jerusalén no se constituye una iglesia en Atenas pero se acaba constituyendo una iglesia en Roma y la otra es el imperio Gibbon ha visto como pocos que esa es la tensión constitutiva del mundo europeo una instancia fuertemente ejecutiva y una instancia que aspira a la representación popular pero no con la mirada puesta en el poder ejecutivo sino en un poder espiritual esto es lo que hasta nuestros días sigue siendo la instancia dominante y el secreto final de la vitalidad del mundo occidental la no confusión de dos instancias que aspiran a la representación completa del pueblo y que sin embargo lo hacen con dos perspectivas completamente distintas pero insisto ambas tratan de representar al pueblo y ambas dejan el mundo aristocrático como algo que ya no tiene ninguna operatividad histórica en este sentido hasta las páginas hasta las bellísimas páginas de Nietzsche que tratan de responder la pregunta que es aristocrático vornime son realmente unas páginas caducadas desde casi su misma concepción lo decisivo es el pueblo que se constituye en la única instancia que necesita realmente representación y quienes tratan de asumir esa representación como digo tanto el imperio como la iglesia los trescientos primeros años de occidente que llevo en detalle a lo largo del primer volumen y de los siguientes tienen una especie de impas de aporía de momento decisivo cuando el imperio se divide y cuando el mundo que el imperio romano había logrado unificar incluso con la idea de que fuera un único pueblo esa era la base de la constitución de los antoninos una unidad también de imposición de retribución a las arcas imperiales pero también de ciudadanía romana excluyendo naturalmente a los esclavos excluyendo a las mujeres excluyendo a unos bárbaros que iban incluyéndose paulatinamente por la fuerza misma de las líneas fronterizas que se iban desmoronando todo eso se divide en dos instancias que irán apartándose progresivamente la una de la otra para nosotros lo más importante es que el mundo oriental funde las categorías de la iglesia y del imperio y por tanto anula la tensión que va a ser constitutiva del mundo romano que queda en occidente en occidente esa fusión entre la iglesia y el imperio entre lo que acabará siendo el papado pero en estos momentos es simplemente la representación popular dividida en dos instancias esas dos instancias se mantienen se mantienen formidablemente y se mantienen porque una y otra quieren exactamente lo mismo no hay manera de decir lo apasionante que resulta leer las páginas de Gibbon con la mirada puesta en esta lucha permanente entre esas instancias mientras Gibbon también sabe historiar lo que ocurre en la parte oriental por tanto tenemos no solamente la historia de lo que ocurre en el mundo occidental de esa constitución ideal son espléndidos los capítulos dedicados a la figura de Diocleciano son espléndidos los capítulos dedicados a la figura de Constantino a la figura de Juliano el apóstata a la figura de Justiniano pero también los capítulos espléndidos dedicados al Islam quizá Gibbon sea el primero en haberse dado cuenta de que todo ese mundo occidental no es solamente con el mundo bizantino con el que tiene que medirse sino con algo que ha llevado hasta sus últimas instancias la unificación de un mundo político y un mundo teológico mi anfitrión preguntaba en la presentación de este mundo interpretado que era eso del tratado teológico político es precisamente esto que estamos contando la idea de instancias que tratan de representar la totalidad de la vida política de la vida social a mi modo de ver y Gibbon se apreciaba de ser alguien que había introducido una mirada filosófica en la historia por tanto no era solamente alguien que estuviera al cargo de una erudición considerable probablemente no quedaba un solo texto en vida de Gibbon que él no hubiera leído que fuera relevante para lo que quería historiar pero no era ser un erudito lo que le preocupaba era recordar que tenía que haber un elemento que entre estas dos instancias tan poderosas como la iglesia y el imperio tuviera la capacidad de situarse en un espacio de moderación permanente en un espacio en el que efectivamente ni la teología ni la política pudieran aspirar a la totalidad a acabar con la otra parte porque siempre habría una instancia en medio que se lo impediría que sabría al mismo tiempo contener la política y contener la teología esto es la filosofía es extraordinario darse cuenta de que por debajo de lo que está contando Gibbon que en muchas ocasiones son simplemente acontecimientos históricos la lucha descarnada por el poder la psicología terrible de los césares las debilidades humanas que acompañan a los arcana imperio a los secretos reales del imperio está la idea de que ha habido siempre alguien que ha conservado un mundo ideal una capacidad de interpretar las cosas distinta a la del plano ejecutivo del imperio y a la del plano de la representación popular que la iglesia había ido poco a poco poniendo de relieve hasta la aparición de los grandes papas de la figura misma del papado en una iglesia diseminada en sus obispos pero que aspiraba a la representación popular como también lo hacía el imperio esa mirada filosófica algo de ver es la mirada más sencilla del mundo es la mirada de quien sabe enfrentarse a la dinamis política y a la dinamis teológica al furor teológico conservando siempre la capacidad de decir que como había escrito Platón en un texto que Marco Aurelio repetía con muchísima frecuencia no acabarán los males de la ciudad hasta que los filósofos sean reyes o hasta que los reyes sean filósofos por tanto incitando continuamente al poder a darse cuenta de que el filósofo no siendo realmente un político y no perteneciendo realmente a ninguna comunidad porque sus consideraciones iban por otro lado era realmente el mejor de los ciudadanos es muy difícil no recordar permanentemente lo que Socrates le había dicho a la ciudad soy mejor que vosotros no voy a obedeceros a vosotros porque estoy a servicio de otra cosa literalmente Socrates dice que está a servicio del dios pero no es el dios todavía de la revelación cristiana y tampoco hemos de olvidar que el filósofo no puede confundirse con el teólogo no puede dejar que la teología ocupe también en su lugar es muy importante recordar que toda la edad media y casi podríamos decir que lo que Ivor ha hecho es con el nombre del imperio romano hablar realmente de la edad media con el nombre de decadencia y rovina del imperio romano hablar de lo que nosotros conocemos de una manera bastante vulgar como edad media no es otra cosa que la conservación de algo que seguimos llamando filosofía algo que no ocurre en el mundo islámico donde el mundo teológico es implacable en su invasión de todos los órdenes donde no se reconocen esferas distintas de la vida que no sean las dictadas por la revelación ni ocurre en el mundo judío que sólo con la ilustración y con la presencia de importantes judíos en la modernidad alemana podrá recuperar algo de todo ese terreno pero Occidente lo había tenido desde el momento en que incluso el propio Tomás de Aquino había tenido que conceder que había un tribunal más alto que era la filosofía su propia suma teológica empieza diciendo que la teología tiene que someterse al tribunal de la filosofía este tribunal de la razón es para aquí el más alto tribunal que haya existido y es un tribunal tiene que juzgar y por tanto tiene que situarse en medio de esas dos partes me pregunto si nosotros hoy tenemos todavía una idea clara de quién representa realmente al pueblo es muy fácil dejarse llevar por la ironía es muy fácil dejarse llevar por la melancolía o es muy fácil dejarse llevar por la ira cuando escuchamos a los representantes políticos hablar del pueblo pero la pregunta sigue manteniéndose quién representa al pueblo quién representa realmente la voluntad soberana de un pueblo porque lo decisivo es que ya no hay otra cosa que pueblo pero ese pueblo se puede decir de muchas maneras que no haya otra cosa que pueblo no significa que sea que sea un solo pueblo que no haya otra cosa que pueblo no significa que ese pueblo se exprese de muchas maneras distintas y que haya que atender precisamente esa pluralidad que no haya otra cosa que pueblo porque insisto no haya aristocracia en la tierra desde la ficción del senado romano augusto canceló para siempre la aristocracia romana y la aristocracia europea que no haya otra cosa que pueblo nos obliga a pensar muy bien qué es realmente el pueblo y cómo se le representa y cómo seguramente no puede ser representado desde instancias que traten de convertir ese pueblo en una homogeneidad avasalladora en la defensa de una diferencia radical en el seno mismo del pueblo entre lo que el pueblo pueda llegar a adquirir mediante sus representantes y la idea de que ese pueblo tiene que atender a exigencias de justicia hay la necesidad de establecer recorridos del arbolito esto es lo que creo que en nuestros días nos falta cuando leemos la historia de la decadencia y ruina del imperio romano podemos detenernos en las notas a pie de página en las que vivo de vez en cuando se expresa con una ironía extraordinaria respecto a la posición de sí mismo como alguien que está escribiendo en Inglaterra cuando Inglaterra no es todavía más que una especie de de colonia de provincia o simplemente es un lugar en el que no hay otra cosa que la presencia de las tropas de las legiones romanas vivo se expresa al respecto con ironía pero nos permite algo nos permite decir desde cuando estamos en condiciones de decir que ha nacido un pueblo la idea clara que nos queda leyendo la historia de la decadencia y ruina del imperio romano es que europa es previa a cualquier nacionalidad que quiera ponerse por delante de europa en este sentido no hay ninguna nacionalidad europea más vieja que la propia europa respecto a la decadencia y ruina del imperio romano a esa idea de europa que patoshka leyendo muy bien a platón como todos los que estamos mencionando aquí había dicho que nacía cuando sócrates había mencionado la idea del cuidado del alma respecto a esa europa todos los demás son unos recién llegados todos los demás son menos invitados y no tienen derecho ninguno de ellos a reclamar una antigüedad prioritaria ni axiológica respecto a los demás todos somos europeos antes de ser ninguna otra cosa y casi podríamos decir que todos somos europeos y ya no somos ninguna otra cosa y que ser otra cosa podría ser incluso una manera de no darnos cuenta de que no lo somos cuando oímos decir un sol poble o cuando oímos hablar de que españa es la nación más antigua de europa se nos está olvidando que europa es más antigua que ese pueblo solitario y que esa nación más antigua que la idea misma de europa no reconoce ninguna prioridad política es muy importante porque de otra manera lo único que nos asoma a la cara es una sonrisa respecto a las pretensiones de ser una nación o incluso de ser un estado la idea misma de estado nación la idea misma de las naciones que acaban configurando estados que anhelan todas ellas ser imperio antes o después provoca la idea de que europa ya ha visto todo eso de otra manera de que mucho antes de que una nación u otra tratase de expirar a la hegemonía vivón ya había estudiado ya había estudiado la aparición y la decadencia de eso a una escala infinitamente mayor pero que había dejado una especie de prioridad real sobre cualquier especificación histórica sea cual sea la nación a la que uno crea que se le está exigiendo que pertenezca está la idea de algo que ha empezado mucho tiempo antes en los términos de Patoshka cuando alguien dijo que había que cuidar el alma y cuando se añadió que el cuidado del alma era más importante que ninguna otra cosa y que cuidar el alma es lo que hacía que uno fuera el mejor de los ciudadanos posibles y cuando se agregaba que incluso precisamente el cuidado del alma hacía que hasta la ciudad más importante de la antigüedad la gran Atenas quedase convertida en algo completamente vergonzoso no debemos olvidar nunca que la república de Platón se escribe en medio de la decadencia de una ciudad como Atenas que no decae únicamente porque Esparta se imponga de una manera militar decae por su propia arrogancia imperial en este sentido hablar de la democracia ateniense es una burla a cualquier inteligencia histórica no existe una democracia ateniense a la que podamos volver pero sí que existe un personaje como Sócrates que recuerda permanentemente a todos los demócratas atenienses que el cuidado del alma es más importante que la expedición de Sicilia y que es más importante que el sometimiento de la isla de Melos y que es más importante que la construcción del Partenón con el fondo robado a los demás aliados es muy importante para nosotros darnos cuenta de que la identidad a la que podamos aspirar es la identidad del alma europea todo lo demás se convierte en una especie de turismo ridículo no podemos gloriarnos demasiado de ver el Partenón cuando es el resultado de un expolio pero no hay manera de entender el cuidado del alma como el expolio ni el daño ni el perjudicio de ninguna otra cosa todo esto está perfectamente diseñado en el plan que Gibbon ha trazado para llegar hasta lo que hoy también con una expresión muy vulgar llamaríamos nacimiento cuando Gibbon se va deteniendo muy despacio con una melancolía propia de quien sabe que está acabando una gran obra en la caída definitiva de Constantinopla en la aparición de Petrarca en la recuperación de los textos clásicos en la posibilidad de volver a leer algunas cosas que llevaban muchos años siendo simplemente conjeturadas o anotadas en los comentarios pero no en los textos mismos cuando todo eso es posible y Gibbon acabada su obra empieza a preguntarse realmente cuál es el mundo que surge de la decadencia y la ruina del Imperio Romano un mundo que pese a que está terriblemente fragmentado como resultado de la barbarie y también de la religión y fíjense que barbarie supone la irrupción de pueblos muy distintos de procedencias muy distintas que por accidentes históricos van configurando identidades parciales todas ellas necesitadas de justificación jurídica de justificación teórica de justificación política y al mismo tiempo de algo como la religión que aspira a una totalidad y todo eso constituye el mundo moderno incluso en nuestros días cuando podríamos decir que nos hemos convertido todos en ilustrados ateos descreídos descreídos seguramente personas a las que les cuesta mucho salir de su pequeño círculo soberano nos damos cuenta de que no es posible seguir manteniendo ficciones como las que nos llevan a enfrentamientos verdaderamente residuales la tarde en la que estoy hablando es una tarde en la que uno solamente puede contemplar el panorama político español con una profunda melancolía en el sentido de que no hay nada que pueda justificar nuestra adhesión más allá de la idea misma de una constitución que solamente suscita nuestra adhesión porque como su nombre indica podría llamarse politeia y por tanto no hay constitución española que valga ni estatuto de autonomía que valga ni aspiración de un pueblo que valga que pueda soportar la lectura serena de una página de Gibón sobre los Césares o de la propia república de Platón que está a la base de toda la constitución de la que Gibón está tratando de establecer un tipo ideal con el que proyectar la idea de una Europa que él ve perfectamente como aspira a todo aquello que él justamente ha diseñado como lo que ha sucedido antes es muy importante que nosotros no nos detengamos en esta melancolía cuál sería el resultado de esta primera interpretación de esta primera tarde cuál sería la manera de entendernos a nosotros mismos como lectores de Gibón un lector de Gibón un lector de la historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano es alguien que no podría prestar una adhesión fanática a ninguna patria no podrá no podrá prestar ninguna adhesión irracional a ninguna facción no podrá convertirse en seguidor de un sol poble y no podrá considerarse ese mismo miembro de la nación más antigua de Europa porque con alegría podrá decir que Europa es aún más antigua y que lo es también la idea de una exigencia de justicia la vieja frase platónica de Keina Tes Ousías más allá de cualquier forma de ser más allá de cualquier configuración más allá de cualquier hacienda más allá de cualquier determinación histórica más allá es donde realmente nos situamos cuando de la manera más serena posible nos sentamos a leer la larga historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano pero un lector de Guimon sabe también que con preocupación hemos de asistir a la aparición de fenómenos como los que ahora llamaríamos populismo o a la persistencia del cesarismo no es muy difícil identificar al presidente de la república francesa como César no es muy difícil darse cuenta de que con su dictamen sobre la muerte de la alianza atlántica lo único que está diciendo es que con la salida del Reino Unido de la Unión Europea sólo Francia se convierte en una potencia nuclear hay una aspiración al imperio en eso una aspiración que Francia ha codificado al menos desde que Alexandre Collier le dictó al general de Gaulle las lecciones sobre el imperio latino un lector de Edward Guimon sabe a qué atenerse sabe ser ilustrado sabe ser irónico sabe ser tolerante que Gibbon no era por casualidad un buen amigo de Hume sabe también que la vida económica ha cambiado radicalmente con la aparición del mundo que Adam Smith estaba codificando en la riqueza de las naciones que probablemente es un mundo que está mucho más a la altura de la vieja idea de libertad que naturalmente una economía basada en cualquier forma de seriedumbre de dominación o de esclavitud en este sentido Adam Smith habría sido un buen crítico del neoliberalismo contemporáneo un lector de Gibbon sabe perfectamente a qué atenerse cuando podría comprender las razones por las cuales alguien como Goethe aspiraba a convertirse no solamente en el consejero del ducado de Weimar sino también en la conciencia de una época en la que Alemania entraba y salía permanentemente de la Unión Europea naturalmente en Unión Europea en un sentido contemporáneo Alemania entraba y salía continuamente de una historia que la ligaba y no la ligaba a Francia que la ligaba y no la ligaba a la defensa de un antiguo régimen que había sido antiguo desde el principio y por tanto nunca había sido otra cosa que una especie de superchería respecto a la posición de unos sobre otros un lector de Gibbon sabe sobre todo que el largo aliento de la historia hace que podamos relativizar nuestra posición en el mundo por tanto no aspirar a una especie de eternidad de ninguna usía de ninguna forma histórica no hay ningún Reich milenario pero tampoco hay ninguna Cataluña que cumpla mil años ni ninguna nación española que sea antigua ni ninguna Francia que aspire a conservar a Ángel y desplazar a los italianos de Libia ni seguramente tengamos que dejar de mirar con una preocupación formidable como Rusia vuelve a configurarse como un mundo de zares y seguramente como el repriegue norteamericano tiene que ver más bien con la impotencia de un César completamente incapaz de hacerse cargo de la administración pública todo esto lo sabe perfectamente un lector de Gibbon que es sobre todas las cosas un aprendible en el corazón de la crítica de la razón pura que nada nos impide pensar que Kant estuviera escribiendo precisamente cuando Gibbon empezaba a dar a conocer la historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano porque no imaginar que había una coinonía una sintonía entre el orondo historiador inglés y el adusto pensador prusiano ¿por qué no pensar que justo en el centro de la crítica de la razón pura cuando Kant se ve obligado a dedicar un párrafo inmortal probablemente a la república de Platón a hablar de la república de Platón como no lo había hecho nadie probablemente desde que Platón mismo había escrito ¿por qué no pensar que la lectura de estos grandes textos de la historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano de los diálogos sobre la religión natural de la riqueza de las naciones de la crítica de la razón pura ¿por qué no pensar que todos estos textos simplemente son los textos que corresponden a un hombre libre? ¿por qué no pensar que leer y eso es lo que vamos a hacer aquí en esta serie de mundo interpretado leer algunos libros ¿por qué no pensar que leer es lo que nos libera realmente de todas las ataduras que hacen que un hombre contemporáneo pueda estar sujeto a la peor de las pasiones a la esclavitud y a la servidumbre voluntaria? ¿por qué no darnos cuenta de que simplemente pasar cinco o seis horas de una tarde entreteniéndonos en los márgenes del imperio cruzando el Danubio en un sentido u otro identificándonos con unos o con otros viendo como a pesar de la crueldad inherente al ejercicio del poder puede surgir alguien que comprenda que el ejecutivo también puede estar al servicio de una idea del bien? ¿cómo no darse cuenta de que todo esto saber todas estas cosas tratar incluso de recordarlas de proyectarlas sobre las figuras contemporáneas solapar a un presidente republicano con un César imperial darnos cuenta de las miserias de un ejecutivo cuando recurre a una mentira que ha dejado hace mucho tiempo de ser noble? ¿cómo no darnos cuenta de que todo esto es precisamente la libertad que procura nuestra capacidad para interpretar un mundo que no se nos da completamente interpretado? ¿cómo no darnos cuenta de que interpretar el mundo es ya transformarlo? ¿cómo no darnos cuenta de que solo una posición culpablemente ingenua nos impide reflexionar y situarnos justo en una situación en la que esa ingenuidad torpe, culpable, infantil no nos permite darnos cuenta de hasta qué punto las adhesiones que vemos por doquier que podríamos ver si ahora mismo encendiéramos un televisor y viéramos las imágenes de una carretera cortada o de una intervención parlamentaria o de un mitin político o de una conferencia de prensa todas ellas son simplemente adhesiones torpes, sesgadas inevitablemente selectivas en su uso de la historia de la memoria histórica en su uso de lo que son las creencias que podrían llevarnos a abrazar o no abrazar a otra persona todo esto es muy importante si lo es realmente nos daremos cuenta de que desplazar del canon de la lectura textos como el de vivo como el de Kant debemos darnos cuenta de que buena parte de la educación que todavía tenemos que llevar a cabo tiene que ver con nuestra capacidad para transmitir el amor por esos libros por el hecho de que sólo cuando realmente hayamos educado a las personas para que puedan hacerse cargo de esos libros y comentarlos no con un afán erudito no con el afán de obtener con eso una posición en la vida sino de comprender de devolver como el clásico decía a la vida el pensamiento y el pensamiento a la vida de igualar ambas cosas entonces estaremos en condiciones de hablar de hombres libres de hombres que prestarán su adhesión al momento histórico que les haya tocado y que podrán precisamente por ello decir que sin un rigor de pertenencia sin la necesidad de una prestación ciega de servicios podrán ser útiles a la sociedad la temida un hombre que ha leído la historia de la decadencia y ruina del imperio romano es un hombre que puede efectivamente ser extremadamente útil a su tiempo no es por mi parte otro el empeño que tratar de interpretar precisamente el mundo como un mundo que puede ser interpretado que no se presenta completamente claro y legible al principio pero que exige un esfuerzo el esfuerzo que podríamos llamar aquí Kant y Yvonne estarían de acuerdo un esfuerzo espiritual un esfuerzo de dejarnos arrastrar por algo que no reconoce fronteras que no reconoce ni siquiera idiomas que seguramente nos obliga a hacer lo mismo que Yvonne cambiar incluso el idioma y moldearlo de tal manera que cuando leemos en inglés a Yvonne nos damos cuenta de que el inglés de Yvonne es el inglés de Yvonne pero no seguramente el inglés que por tanto se ha hecho suyo incluso que esto es lo que caracteriza a las personas que tienen algo que decir en la vida si tenemos suerte en nuestra serie de interpretación del mundo trataremos de ir señalando algunos libros sin los cuales la situación contemporánea sería desdichadamente opaca yo querría que los libros que vamos a ir presentando aquí algunos de los cuales serán recientes otros habrán sido recientemente traducidos al español o cualquier lengua que nosotros podamos presentar aquí tienen que ver con esta voluntad de acabar el día teniendo las ideas un poco más claras recuerde la pregunta más importante de esta conversación ¿quién representa al pueblo? ¿quién representa al pueblo cuando ya no hay otra cosa que pueblo? cuando ya no hay ninguna otra instancia que pueblo y cuando precisamente de ese pueblo tienen que surgir precisamente todas las instancias de comprensión posibles de la vida cuando ya no se trata solo de que haya otra instancia una cámara alta de la sociedad que pueda convertirse en una cámara de elegidos cuando no hay realmente posibilidad alguna de élites que signifiquen la distinción de unos sobre otros ¿quién representa al pueblo sino la historia misma de la humanidad? ¿quién representa al pueblo sino la historia misma de la razón? ¿cómo no darse cuenta como Yvonne captó perfectamente cada vez que hablaba de la vieja tradición republicana romana? ¿cómo no darse cuenta de que la estructura de la república coincide con la estructura de la razón? ¿cómo no darse cuenta leyendo la página extraordinaria en la que Yvonne dice que Justiniano en el año 526 hizo algo terrible? ¿cancelar el consulado romano que aún quedaba como representación ficticia si quieren de la libertad y al mismo tiempo ordenar el cierre de las escuelas de filosofía del imperio? ¿cómo no darse cuenta de que eso todavía opera sobre nosotros? ¿cómo no darnos cuenta de que el gesto de Justiniano de cerrar las filosofías las escuelas de filosofía del imperio al de tantos consejeros de educación de este país que año sí año no tratan de impedir que se enseñe filosofía? ¿cómo no darnos cuenta de estas cosas? ¿cómo no darnos cuenta de que la historia es la historia de la libertad? buena parte de estas reflexiones se irán repitiendo a lo largo de las lecciones y de las clases y de las conversaciones que vamos a tener que desarrollar con ustedes en este momento muchísimas gracias 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 y 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